hola amigos bienvenidos al canal de la familia general gracias por estar con nosotros hoy tenemos una reparación sencilla y rápida que no duran casi nada de vídeo hace totalmente corto esto es porque tenemos aquí un televisor crt de los viejitos que tiene un pequeño problema cuando lo enciendo enciende perfecto pero como ustedes van a dar cuenta si toco el volumen cambia si toco el menú me da volumen y si toco a b cambia se dan cuenta el ave o televisor esto es una locura a veces toco y no funciona por lo menos estos botones tampoco funciona y cuando funciona me ponen me ponen en otro en otro canal o me ponen me dan un volumen etcétera de verdad que está loco mira ahora les doy a la vez y ahora no funciona y ahorita funcionaba esto se debe principalmente a la botonera esta botonera está mala y eso lo que vamos a revisar ya sin darle mucha lengua a la cuestión vamos a revisar esto para que se den cuenta que cuando ustedes tienen un televisor así que se vuelve loco que usted le da aquí y de aquí le da ya y los canales como es ni sale el volumen o se pone el canal o no se pone es la botonera vamos a esto de una vez ok aquí ya tengo está armado el televisor y la botonera de una vez este estas botoneras cuando se le dañan algunos estos botones o cuando se dañan todos uno lo toca y alguno que otra vez este se activa esto se debe porque con los años estos botones se van dañando vamos a sacar cualquiera la sal voy a sacar este que tengo aquí y vamos a probar rapidito vamos a sacar aquí ok aquí ya tengo el botoncito y lo saque de aquí como ustedes pueden ver ahora vamos a medir vean y lo tengo más cerca lo posible lo más posible y vamos a tocar el botoncito del otro lado cuando le damos aquí cuando le damos al botoncito aquí y estamos midiendo vean que no hace nada le estoy dando aquí y no hace nada ve esto se debe a que el botoncito está dañado esto se daña yo tengo aquí botoncitos bueno verdad vamos a revisar este y vean si yo lo toco y yo lo pongo de dos de sus puntas o una de sus puntas lo pongo aquí y en el otro contacto un poquito fastidioso agarrarlo porque es muy pequeño pero aquí ahí está yo lo pongo aquí y no suena pero si le doy aquí vean vean funciona y así como está este botoncito seguramente están muchísimos botones aquí este lo que voy a hacer es tacarlo a todos y cambiarlo de una vez pero los montan y después que los monten los soldan y con esto tienen para que tu televisor funcione perfectamente como ven esto es una falla común en los televisores CRT que la gente a veces los técnicos dañan el televisor buscando la falla y es una tontería entonces ya soldado todo y cambiados todos otra vez vean y aquí los monté todos ahora vamos a probar simplemente prendemos el televisor colocamos todo otra vez como va y probamos para que vean como quedó ok aquí ya tengo el televisor desarmado este le cambié 6 botoncitos ahora vamos a ver cómo funciona debería estar funcionando perfecto siempre que ustedes tengan este problema en los televisores y vean que cambia por todos lados que se vuelve loco la botonera no busquen más nada solamente busquen esto esto pasa en cualquier televisor CRT incluso los televisores LCD me ha pasado así que LCD y LED los televisores digitales así que este estén muy pendientes de eso vean como cambia perfecto todos los canales y todo tiene todo su su sistema vean y también agarra su menú y agarra video como ustedes ven está perfecto esto era lo que les quería enseñar para que ustedes estén pendientes de ello y no vayan a cometer la locura de que dañen el televisor entonces no será más nada por el momento espero que les sirva este corto video para que no a las personas nuevas que están empezando en electrónica no se haya con inventar con esa falla nos vemos en un próximo video Dios los bendiga y recuerden regalarnos un like suscribirse a nuestro canal y accionar la caparita para nuevas notificaciones y aquí abajo tenemos nuestras páginas web en la cajita de inscripciones busquenla allí en la descripción del canal allí van a ver nuestros nuevos cursos también nuestros nuevos proyectos tenemos un link a los proyectos de electrónica que estamos empezando a sacar ahora entonces sin más nada que decir nos vemos en un próximo video hasta la próxima